Filosofía, redes, objeto de redes de filosofía, lo vamos viendo ahora, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno. Acá los objetos que trajiste ya los pusimos acá. ¡Empezamos de cerca! ¿No te pones nervioso ya, no? No. ¿Al principio, candidato a intendente? Sí. ¿Sí? Sí, al principio sí. ¿Vos sabés que yo me sigo, no sé, me sigo poniendo nervioso al principio? ¡Ah! 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 Empezamos por los objetos, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Fue fácil la elección de los objetos? No, no fue fácil, pero pensando un poco y pensando un poco con mi señora y a ver si estaba de acuerdo, nos pusimos de acuerdo, que marcaban tres etapas y tres cosas que me fueron sucediendo en la vida a lo largo de todo este tiempo, así que creo que la elección fue bastante acertada. A ver, vamos a empezar por el primer objeto que elegiste, que es este, te confieso que cuando me contaste no sabía que era un abresobres. ¿Por qué lo elegí? Lo que pasa es que le falta el mango, que se perdió en algún momento. Este tenía un manguito de madera. Cuando yo dejó la feria, yo siempre trabajé en la feria y después me dediqué a empezar a otro rubro de la ropa, de la moda y tuve mi primer escritorio y un tío mío me dijo, bueno, me quiso hacer un regalo. Dice, esto lo vas a necesitar, es un abresobre porque ahora te van a empezar a venir cartas, comunicación, comunicados y tenés que tener algo para abrir. Era muy estilo. Antes no había fax, no había mail, no había nada, toda la comunicación venía por sobres. ¿Vos ya habías visto un abresobre en tu vida? Nunca había usado un abresobre. Y lo gracioso es que fui cambiando de escritorio y este abresobre de mi tío Toto permaneció en mi vida por siempre. Cada vez que lo miro, porque está en mi escritorio arriba de una tacita, recuerdo el principio. ¿Y vive el tío Toto? No, no, falleció hace mucho tiempo. Empezás la feria a los 14 años. Ahora, ¿es un negocio que empieza con tu padre o que tu padre hereda a su vez de un abuelo tuyo? No, no, mi padre era empleado de un puestito muy chiquito. Primero son socios, después se lo deja mi padre y cuando yo crezco era muy normal que en esa etapa de la vida, cuando en una familia a los 13, 14 años, el varón empezara a ayudar. O de cadete, o de mandadero, tenías que aportar a la casa. Y mi padre tenía ese puestito y yo voy a ayudarlo a mi padre. Héctor. Mi padre, Héctor. Y enseguida, a mí me gustaba mucho charlar con la gente y en el mercado, y iba al mercado y peleaba los precios y conseguía cosas que la gente me pedía. Y a mí me gustaba hablar con todo el mundo, que también lo uso ahora porque yo voy por los barrios. Sí, sí, como político eso lo mantenés. Entonces le preguntaba, perdóname porque te termino. No es solo el precio, la gente me decía, ¿y por qué no traes frutillas? Y yo iba el otro día con mi padre y digo, papá, tenemos que ir a buscar frutillas. Y buscaba dónde había frutillas. El otro día iba a la feria y uno me decía, reposito de Bruselas, porque era, ni existía. Y yo iba y me mataba en el mercado a ver quién me podía conseguir reposito de Bruselas, o coliflor, o coapio verde, o lo que sea. Entonces, día a día, el puestito se iba agrandando, iba teniendo más cosas. Y en poco tiempo, cuando yo tenía 17 años, el puesto chiquito ya medía 14 metros y teníamos 17 empleados y dábamos números. Fue brutal. Y vos, ya en ese momento, cuando pasaba eso, Edgardo, ¿sentías que te ibas a ir de la feria que querías? ¿O en ese momento vos pensás, o tu padre te decía, Edgardito, vos vas a salir de acá? ¿Era como una conversación de la familia eso? No, para nada. Mi padre quería que yo siguiera trabajando con él porque en algún momento me transformé en el motor del puesto. Mirá, probé un par de cosas que nunca dije. Probé primero ser vendedor, salí a vender fiambres. ¿Fiambres? Sí, fiambres, fiambres. Jamón, mortadela, lionesa. Habían puesto un aviso, salía a pedir a ser empleado. Y no tuve éxito. Después, unas registradoras en una empresa importadora salían máquinas de calcular o registradoras de locales. No me fue bien. Hasta hice un curso de seguro de vida en la Real en 18. Todo me fue mal. Y ahí empecé a hacer lo que a mí me gustaba, que era diseñar buzos de lana. ¿Hasta ahí sin oficina no había llegado? No había oficina, no había esto. Esto no había llegado a tu vida. Fui a tejedoras. En ese momento había tejedoras en Santa Lucía, que hacían de a uno, a mano. Y con esa muestra yo iba a las galerías. No existían los shopping. Iba a las galerías con ese buzo y me hacían pedido. Dame seis, tráeme diez, tráeme doce. Y yo iba a las tejedoras y le pedía seis, doce. Rápidamente me empezaron a pedir más porque gustaron y se vendían. Entonces me pedían cincuenta, sesenta. Y tuve que dejar esas tejedoras que hacían de a uno a hacer una máquina industrial. Y hacer buzos en serie. Y vender en serie. Mi padre siguió trabajando en la feria durante diez años más, hasta que yo pude ir creciendo y pude sacar a mi padre de la feria. Y cuando mi padre ya tenía casi la edad de ahora, sesenta años, pude hacerlo trabajar en mi oficina. Y fue el que me hacía los bancos, me cuidaba todo lo que era el ingreso y la salida de dinero. Pero por suerte vivió esos últimos veinte años como oficinista también. Sin el sacrificio de la feria. Sin el sacrificio. Vuelvo al abresobres. Dejás la feria, empezás a vender ropa, las galerías del centro también empezás a crecer otra vez. Viene el tío. ¿Te acordás qué sobres abrías, los primeros que abrías con eso? Sí, bueno, venían la instrucción, venían las cuentas de los bancos, venían las facturas, todo venía a través de sobres. Era el correo continuo. Abrías acá, abrías el sobre, después ahí leías y ahí repartías. Y veías, la correspondencia era así. Yo me acuerdo que, no me acuerdo en qué año, si fue por el 90, no estoy seguro, cuando empezó el fax. Era maravilloso, ¿no? O sea, que ahí fue cuando empezamos a dejar de usar. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo lo dejás de usar ahí? Sí, cuando el ingreso del fax, que era maravilloso. O sea, poder recibir algo, una factura, una carta, una letra, por el teléfono, por aquellos aparatos de fax que había en esa época, era maravilloso. Y fui de los primeros también en tener fax, como fui también el primero en tener un celular. Cuando abre la empresa, te voy a decir... ¿Es el que dijiste que pagaste 3 mil dólares? Es verdad. ¿Cómo, 3 mil dólares te costó un celular? El primer día que abre, era Movicon, ahí en la calle Ponce, fue el 9 o el 11 de noviembre del año 91. Y yo me enteré que iba... Yo ya tenía un montón de locales y que iba a estar celulares. Cuando abre a las 9, yo soy el primero en la puerta. Y el que después fue gerente, un amigo, Daniel Benedetti, fue el primer celular. O sea, y me costó alrededor de 1.700 dólares salía el teléfono. Había que pagar 700 dólares la garantía. Había que pagar garantía. Y 700 dólares la conexión con Antel. Y además pagabas 4 pesos por minuto cuando te llamaban. Ahora, a mí me transformó la vida. ¿Por qué? Porque yo desde ese momento dejé de tener oficina, dejé de tener secretaria. Y pude andar por todos mis locales, que ya tenía un montón. Y yo siempre era ubicable. Porque cualquiera sabía dónde estuviera yo. En el local, en la galería, en el shopping. Ya existían los shopping. Yo siempre estaba. Edgardo, la feria, los comercios, te dieron lo que vos haces a la universidad de la calle. Ese roce social, ese estar con la gente. ¿No se contradice todo eso que vos viviste con una idea de tolerancia cero que a veces decís? Esta especie de que no puede pasar nada. El barrio, la feria, son lugares que hay un cierto peligro también que nos forma como personas. ¿Por qué? ¿Por qué se cuestionás eso? ¿Qué tiene que ver eso con...? ¿Cómo convive todo tu crecimiento en el barrio, con el de acá, el de allá, la calle, el centro? Me acuerdo cuando te iba bien que decías un cappuccino y siete bizcochos y te ibas al bar y veías... Esa cosa tiene un... ese roce no convive con una idea de tolerancia cero. En la calle no puede pasar nada, todo está controlado para... ¿No? Es como... No, no. Lo que pasa es que es... A ver, la primera cosa es que cambiaron mucho los tiempos en ese sentido, ¿no? Yo vivía en un barrio pobre, de una familia humilde, donde todos tratábamos de salir adelante como pudiéramos. Pero a nadie de mis amigos, que algunos eran hasta más pobres que yo, se les ocurría salir a robar porque eran pobres. O sea, era una pobreza digna y había un orden. Entonces, yo lo que digo ahora, las cosas cambiaron. Y para poder poner esa disciplina y esos nuevos valores que perdimos, el valor del respeto, el valor de la familia, esa cordialidad entre vecinos... ¿Por qué se perdió? Y fue cambiando la cultura. Lo de la feria mismo, la cultura del trabajo. Pero sigue habiendo ferias, sigue habiendo gente a las cuatro de la mañana que está en el mercado modelo juntando fruta y verdura. Sigue habiendo, sigue habiendo. Pero en muchos temas se perdió. Supongamos que, comparto eso, ese respeto no se cambia desde la política, se cambia desde nosotros como ciudadanos, respetando al policía, respetando al vecino, ¿no? Bueno, pero a veces el gobierno, yo entiendo que tiene que tener determinada disciplina o imponer determinada disciplina para que los valores se puedan cumplir. Entonces, aquellos que no cumplen con esos valores tengan una determinada sanción. Porque así a veces funcionamos los humanos. Es como la multa. Si yo te pongo que no podés andar a más de 60... Y me multas cinco veces. Si te pongo una multa, vos vas a aprender que tenés que andar. Y a veces no es diciendo, no andes rápido que podés tener un accidente, no andes rápido que es peligroso. Y lo mismo en el barrio. ¿Por qué te parece que alguien roba, delinque? Bueno, ese es un tema. El otro día, justamente esto que te decía, yo estaba en un barrio muy humilde, acá en Montevideo, en un asentamiento, hablando con los chicos y hablando con algunos más veteranos. Y decían, acá no hay oportunidades, acá los chicos dejan de estudiar a los 12, 13 años, no consiguen trabajo. ¿Y qué quiere Novick? Si no tienen trabajo, no tienen estudio, tienen que salir a robar. Y yo dije, mire, señor, no se lo voy a permitir. Antes, por ejemplo, yo seguí estudiando, hice feria, pero seguí estudiando. Iba de tarde al liceo y después empecé preparatoria. Pero el que terminaba la escuela igual tenía trabajo, porque podía trabajar en la feria, en el mercado, en la construcción, en el almacén, muchos lados para todos aquellos que no tenían estudio. Hoy el tema está mucho más complicado. Y hoy la mitad de los uruguayos dejan de estudiar, no llegan a tercer año. ¿Y entonces cómo hacemos? Y la tecnología está suprimiendo el trabajo primario. Y esa gente no consigue trabajo. Entonces ellos se escudan ante, como yo no tengo futuro, no tengo más remedio que salir a robar, porque algunos también tienen hijos jóvenes, chicos a los 17, 18 años son padres. El otro día estaba en un asentamiento y veo a una chica joven con un bebé acá en brazo. Le digo, ¿cuántos años tenés? Me dice, 17. ¿Y ya tenés un bebé? No, Novick, este de tres es mío. Eso fue en Casa Valle. Después me voy a Cerro Norte y había una chica embarazada. Y digo, ¿cuántos años tenés? 21. Y como ya vengo, le digo, ¿qué número dijo tenés? Es el cuarto. Pero Novick, quédate tranquilo, me dice. Ahora me voy a coser las trompas y no tengo más. Ahora, ese es el nivel que está pasando. Estás en esas situaciones. Sí. ¿Vos creés que podés ayudar a esas personas? Mirá, yo ingresé en política por dos temas. Una, para devolverle al Uruguay lo que me dio. Y porque pienso que tengo la fuerza, las ganas y el conocimiento que me dio un montón de cosas, resolver un montón de problemas para ayudar a la gente. Y la otra es que estoy convencido que se puede resolver los problemas que tiene el Uruguay. Tenemos muchas posibilidades y estoy convencido que lo podemos hacer. Pero te voy a contar una cosa. Dale, contame y pasamos al segundo objeto porque tengo una pregunta. Te la quiero contar. Porque yo, el otro día me estaban haciendo una entrevista a Facundo y yo dije, yo quiero devolverle al Uruguay lo que hizo por mí y por mi familia. Y quiero que la gente viva mejor. Y estoy convencido que lo puedo hacer. Y yo le miré la cara al periodista y me miró con esos ojos como diciendo, todos los políticos dicen lo mismo. Todos los políticos dicen lo mismo. Entonces, ahí yo reflexioné y yo dije, yo ahora estoy en política y no soy la misma persona de toda la vida que siempre hablé y la gente me creía. Ahora por estar en política no me creen. Entonces, los políticos tenemos que revertir esa situación. De que la gente pasó a no creernos y a pensar de que todo lo hacemos por un bien de cuidar nuestra chacrita. Y yo pienso que no es así. Tenemos que demostrar que cuando decimos algo, cuando votamos algo, es por el bien del país. Siempre por eso. Y si yo tengo que votar algo que no me sirva a mi partido político o a mí personalmente, lo tengo que votar porque es por el bien de la gente. Y tenemos que demostrarle lo que estamos en política a la gente que vamos por ese camino. Si no, no nos van a creer. Quiero ir al segundo objeto. Igual veo que ya te pones del bando de los políticos porque en muchas notas vos siempre estabas como, bueno, yo no pertenezco a la política. Ahora estás hablando como en primera persona. Soy político. Es porque me está pasando eso. Porque los demás me toman como un político. Yo no me siento así. Pero veo que cuando me escuchan, me escuchan como tal. ¿Y qué tengo que hacer yo? Si toda mi vida fui por todos lados y fui creíble y ahora porque digo que yo vengo a ayudar, la gente me dice, no, no sé. Sos un poco melancólico, te gusta acordarte del tío y eso, pero sos de los que piensas que está bueno el tiempo que nos toca vivir porque eso no, volvamos a los viejos valores, volvamos a las tradiciones. Sí, no, porque por otro lado el tiempo que vivimos es súper desafiante, está lleno de oportunidades, está lleno de nuevas maneras de ver las cosas, de nuevas maneras de... Y también está bien eso, ¿no? ¿Cómo te paras en eso? No, yo siempre me paro en el futuro, ¿no? Entonces, volvamos al respeto, volvamos al trabajo. Los trabajos, las máquinas van a ir quitando... Sí, sí, pero los valores son otra cosa, ¿no? Si vos me preguntás, nosotros tenemos que pensar en la tecnología, tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar... Vayamos a los valores. Yo pienso cómo educaban los papás cuatro generaciones para atrás y cómo educo yo hoy y me parecen mucho mejor los padres del siglo XXI que los padres del siglo XIX. Andá a los barrios y no vas a pensar lo mismo. Andá a los asentamientos y no vas a pensar igual. Pero los chicos andan por el barro, andan por las cosas, nadie los educa, no van al colegio, nadie se preocupa, no están ni tienen el aseo correspondiente. Hay un sector que no estás viendo y que está pasando eso y es a quien yo quiero ayudar. Y nosotros teníamos antes... Esa gente no perdió valores, en todo caso, esa gente no tuvo la oportunidad de que se le construyeran. No, perdió valores. O se olvidó, o empezó a vivir en un mundo donde no tiene esos valores y no representan nada. Y yo creo que lo podemos cambiar. Y eso no significa pensar en el futuro, pensar en la tecnología. Y pensar en el futuro y la tecnología y este problema que yo te digo de los chicos sin futuro se arregla mucho más fácil de lo que imaginan. Miren, te voy a decir una cosa. La educación, por ejemplo, que es tan importante para nosotros, hay que pensar en cómo educar para el trabajo. Y dos cosas te voy a decir. Si educamos a los niños y a los jóvenes y les damos tecnología, que sepan programar y que todos sepan... No, 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 que me vas a decir la ceibalita. Y hace 12 años que hiciste la ceibalita y son los 12 años de peor nivel de educación. La mitad de los chicos no terminan tercer año de liceo. Yo lo que yo digo es, ¿saben computación? ¿Saben programación? No. Te voy a decir otra cosa. Tienen que saber inglés perfecto. El inglés perfecto no puede ser privilegio de los que van a colegios privados, bilingües. Está bien, está acuerdo. Y sabiendo inglés perfecto y programación, a los 15, 16 años, los chicos en Uruguay van a tener trabajo y es lo primero que tenemos que pensar para insertarlos en el mundo del futuro. Correcto. Coincido. Pero todos dicen eso. Volvemos a la política. ¿Por qué no creemos tanto en la política? ¿Quién dice eso? Yo no escuché a nadie decir que tienen que todos aprender inglés perfecto y que sabe programación. Yo vi otras líneas educativas que van por otro camino, son válidas. La campaña pasada había un candidato que sus carteles eran inglés en todas las escuelas. ¿Quién era? La Rañaga. Le fue, digo... No, bueno. Perfecto. Bienvenido. ¿Sabés por qué te lo pregunto, Ricardo? ¿Y por qué no lo hace si todo el mundo piensa eso? Y capaz que porque todavía no adquirieron el poder que necesitan para hacerlo. Ah, bueno. De eso se trata. De eso se trata. Pero entonces, si de eso se trata, tú lo que querés, fundando el partido de la gente y candidateándote, es tener poder. Lo cual no es... Pero tenés un deseo de poder. No lo digo negativamente. A ver. Lo que siempre uno tiene que tener claro es el objetivo. El objetivo es hacer el bien a la gente. Si para hacer el bien a la gente, como tú decís, yo tengo que tener poder y yo tengo que tratar de ser senador para desde el Palacio Legislativo, promover leyes para que los chicos estudien inglés. Bueno, es el medio para llegar a hacer eso. Pero el objetivo... ¿Sabés qué pasa? Nunca dicen eso. Esto que tú me estás diciendo, no, yo quiero el bien de la gente. Primero el país, después el partido. Pero en realidad no es. Primero es quiero pelear por llegar a ese poder. Quiero tener ese... Vos tenés una ansia de poder fundando el partido. No, no, no. Es la posibilidad que me da poder hacer el bien. Pero por otro lado fundás un partido. Si fundás un partido, tenés gente. Esa gente tiene que estar en las listas. Esa gente después de ese edil, después de ese diputado te pide cosas. Tú tenés que velar por sus intereses. Y ahí es donde empieza a complicarse. Y bueno, porque es parte de la política y es lo que yo digo. Creás un partido nuevo, tenés la ventaja de tener las manos libres para poder hacer estas cosas que otros partidos por la gran estructura porque ya tienen 180 años y porque tienen algunos cargos donde no puedo romper no pueden lograr lo que uno rápidamente lo puede hacer en poco tiempo. Y es una nueva forma de ser político. Lo que está en la gente y eso es parte de la democracia es decir yo prefiero estas estructuras o prefiero algo nuevo. Ojalá hayan más candidatos nuevos. Ojalá hayan más partidos nuevos. Y la gente pueda decidir entre más. Eso para mí es mucho más democrático. ¿Vos hacés focus también? Sí, por supuesto. ¿Y qué dice? ¿Sobre qué? ¿Sobre ti? Bueno, dicen algunas cosas buenas y otras no. Dicen que soy una persona trabajadora, que soy uno de ellos. Dicen que es uno de nosotros porque no ha sido humilde. Es una persona honesta. Pero está muy solo. Lo vemos solo. Y lo vemos como que no es un voto útil. Porque no me ven progresando. O sea, la gente siempre trata de votar al presidente. Esas son las cosas buenas y cosas malas que uno ve cuando estudia a la gente. Además de andar siempre por los barrios. Porque el focus se hace en un estudio. Pero si uno anda continuamente por los barrios, también sabe lo que es la gente. ¿Tenés una decisión tomada con respecto a qué vas a hacer después de estas elecciones? Yo espero salir senador. Espero tener una bancada importante de algún senador más y algunos diputados y trabajar desde el Senado, desde el Parlamento, hacer todo lo que podamos en esto de que nosotros hemos visto que necesita el Uruguay. Ayudar al gobierno que esté para siempre y cuando todas las leyes que quieran o todas las cosas que quieran cambiar, nosotros entendamos que sea bueno para el país. Nosotros vamos a aportar y vamos a trabajar. Y eso es lo que quiero, desde donde me ponga la gente. No tengo dudas. Tengo una pregunta pero quiero ir al segundo objeto. Pásame el abresor, es del tío. Vamos a este, que sé que es pesado. ¡Uopala! Adegardo Enogwik y equipo por abrir y marcar la cancha en el canal deportivo. Felicidades en estos 25 primeros años de éxito. Abril 2014. Nike Uruguay. Y es la estatua, justamente, en realidad diríamos, de Nike. De Nike. A ver, contame un poco esta historia. En realidad, cuando yo empiezo a tener los locales de moda, que ya te conté un poco, empiezo a viajar por el mundo. En esos viajes, por Nueva York o por París sobre todo, empecé a ver que empezaba una moda deportiva de nivel de boutiques. En Uruguay no hay una boutique de este tipo. Llegué a Uruguay y digo, yo tengo que poner, ya había abierto Montevideo Shopping. Y entonces, en ese momento, estaba de gerente Luis Lecouder, el padre de Carlos ahora. Y le cuento, después de una experiencia, le digo, mire, señor Lecouder, en el mundo, la moda viene para que haya locales de deportes. Me parece que usted tiene que tener un local deportivo en el shopping. Me dice, ah, sí, sí, yo creo que va a ser el futuro. Dice, pero yo no tengo operadores de local deportivo. Digo, ah, qué lástima. Dice, ¿y por qué no lo pone usted? ¿Cómo? Que ahí estabas solo... Tenía locales de Roma. Ahí tenía una marca que se llamaba Little Stone. Decenas de locales de ropa. Sí, de Little Stone y que vendía para el interior y tenía eso y yo me dedicaba a la ropa femenina. entonces me dice este Luis Lecouder, que siempre lo recuerdo, voy a hacer una ampliación de Montevideo Shopping. Estamos hablando del año 87, 88. Elija el local y ahí yo elijo el local que se transforma en el primer local de moda deportiva de un estilo diferente que es la cancha que abro en el año 89. Y ahí empieza la historia de los locales deportivos que después se transformó donde abrieron muchos locales, otras marcas y después viene la marca Nike y me ofrece, empieza a venderme en los locales de la cancha que hasta ese entonces no estaba esa marca y después me da el honor de administrar los locales de la marca. Y a los 25 años te regalan. Me regalan el homenaje a los 25 años de la cancha que es la diosa Nike que es la diosa griega que es la diosa de la Victoria que justo es el nombre de mi hija, mi hija Victoria. Entonces, esto tiene un significado muy especial para mí que me marcó toda, para mí simboliza toda mi trayectoria en el mundo de los negocios deportivos. Ahora, vuelvo a un tema que estamos conversando. Te pido que me pases a la diosa Nike que la devolvemos acá a su... Y ahora vamos a ir al tercer objeto, ¿no? Pero, volvemos a esto de ayudar a la gente, este cuento importante que me decías de que no te creían. Vos como empresario exitoso también ayudas a la gente. Das trabajo, generas empleo, tenés tu historia del nuevo centro shopping. ¿Por qué tienes que pegar el salto a la política si como empresario uno puede hacer también buenas obras? La primera cosa es la política es la mejor herramienta para ayudar a la gente. ¿Por qué? No es la única. No es la única porque mucha gente como decís puede ayudar en una escuela, en un merendero, en cualquier sociedad. un empresario ayuda también. A empresarios, pero desde la política vos podés transformar muchas cosas. Por ejemplo, yo creo que, así como te digo, los uruguayos somos gente sencilla y queremos pocas cosas exigimos a un gobierno. Tener seguridad, que nuestros hijos y nuestros nietos estén bien educados, tener buena atención de salud y que la mayoría de los uruguayos tengan la oportunidad de tener trabajo. Esas cuatro cosas que parecen sencillas hoy nos están cumpliendo. Y desde la política es donde podés incidir a empezar a cambiar esas cosas. Vamos, vamos antes de la candidatura al tercer y último objeto que este sí, este lo conocemos todos. Lo comprás cuando llegás, lo comprás en el aeropuerto diciendo tengo que tener un recuerdo de esto que vivimos en su hogar. Sí, tengo un montón y tengo la babucela también. No la traje porque también era. Porque esto tengo todos los muñecos de toda la mascota de todos los mundiales pero este fue el más significativo para Uruguay porque Uruguay de casi no estar clasificado en las eliminatorias termina saliendo cuarto. Eso es también lo que te dice nunca des y es una de las cosas que yo le digo a mis hijos nunca es un partido por perdido o en la vida no solo en el fútbol o siempre tengo otra frase que le digo no está muerto quien pelea y yo creo que Uruguay el fútbol nuestra garra es no solo en el fútbol en la vida en el trabajo en el comercio es siempre buscar la vuelta para que las cosas hoy están mal y mañana puede estar mejor y eso es lo que me dio el fútbol también ¿qué cambiarías de la idiosincrasia de los uruguayos? yo creo que el uruguayo debe ser un poco más agradecido a la vida es una cosa que yo siempre es un valor que siempre quise y traté de tener y por eso capaz que me duele cuando no me creen que para mí el valor más importante en la vida es ser agradecido y yo soy un agradecido a mi país ¿cuál fue el momento más difícil de tu vida? bueno este capaz que te diría el más triste ¿no? el día que se fue mi padre todo el mundo sabemos que nuestros padres en algún momento se van a ir pero el día que pase es un día triste y bueno empieza una nueva etapa de la vida creo que existen y tu papá Héctor ¿hace cuánto que murió? murió hace 6 años ¿sentís que te pudiste despedir de él? ¿tuviste ese momento? bueno no es un momento especial son un montón de momentos en una vida así vos te despedís día a día ¿no? o sea yo ya te dije que vivo mi día como si fuera el último imagínate con mi padre cada vez que lo veía o hablaba también hablaba como si fuera el último tu mamá Rita que vive ¿no? te dice che nombrame un poco más siempre papá el ejemplo de papá el trabajo de papá la honestidad de papá pero si salieron todos los comerciales el día de la madre haciendo el tallarín y los canelones no, sí los canelones son mis favoritos pero salimos un aviso donde hacía los tallarines como lo hacía mi abuela que los cortaban a mano y a masa y me llevaba el mate este pero a veces lo pienso lo que decís ¿ah lo pensás? claro porque son cosas diferentes mi padre yo digo mi padre me marcó en eso de ser rígido del esfuerzo de la rectitud de la honestidad y mi madre también me enseñó muchas cosas ¿qué? interesantes por ejemplo mi madre yo nunca escuché a mi madre hablar mal de nadie cosa que es difícil nos cuesta vos te lanzás a la política con unas campañas duras ¿y qué te pensás? el primer día cuando sabía que Mujica me dijo algo nunca mi madre me llamó para nada en política ni nunca se mete imaginate mi madre pero un día escuchó en la televisión que Mujica se estaba dirigiendo mal hacia mí y te dijo y se andó el teléfono y me dice Edgardo que mamá que mami escuché a Mujica no le contestes Edgardo no le contestes comportate dejalo tranquilo no le hiciste caso no le hice caso no le hice caso Edgardo no te voy a hacer caso este no le hice caso este pero es un ejemplo y difícil es mucho más difícil cumplir el de mi madre que el de mi padre porque uno tiene a veces esa crítica que sale naturalmente pero a veces lo pienso ¿no? o sea antes de hablar mal de alguien pensalo dos dos veces este y de repente podés criticar una actitud y no la persona que también es una cosa que hay que aprender ¿cómo te imaginas tu vejez? primero tengo una gran familia tengo cuatro hijos espectaculares con una esposa que ya vamos a cumplir el año que viene 40 años de casados ocho nietos ocho nietos y capaz que van a venir más con una gran familia que nos llevamos espectacular y que son siempre el refugio este y bueno con ellos y con mis amigos y bueno y tratando de hacer cosas por la gente eso no lo imagino ¿cómo te gustaría morir? sin darme cuenta sin darme cuenta ¿y cómo te gustaría ser recordado dentro de 100 años? que digan Edgardo Novik ¿qué? como un trabajador como un ejemplo de trabajo de esfuerzo este y de honesto siempre creo que le enseño a mis hijos que hay que ser honesto ¿cómo se enseña a ser honesto? ¿qué les decís a tus hijos? con el ejemplo no es no es diciendo no es hablando ¿y 40 años de matrimonio? ¿cómo se mantiene una pareja viva durante tanto tiempo? con motivaciones y con cosas primero son los hijos que nos motivan y nos preocupa ahí estamos todos siempre hablando de los hijos después vienen los nietos y después por supuesto mi esposa me acompaña en esto de la está totalmente de acuerdo en esto de la actividad política ¿te acordás el día que juntaste a tu familia si es que fue así capaz que no y fuiste y le dijiste me voy a dedicar a la política fue un momento especial ¿cómo fue? yo con mi señora siempre le dijimos a mis hijos que son cuatro y son todos diferentes que cuando viene la adolescencia que los hijos dicen ¿qué voy a hacer? voy a hacer esto voy a estudiar lo otro y nosotros siempre tratamos de decirle hagan lo que piensen que van a ser felices no importa no piensen si van a ser más dinero o menos dinero porque en definitiva lo más importante el dinero es un medio para ser feliz entonces si vas a hacer algo que no te hace feliz no lo hagas bueno por suerte tengo como todos conocen dos hijos que juegan al fútbol un economista que está viviendo en Nueva York que es el que más te ayuda que es el que más me ayuda y les gusta Bernardo Bernardo y Victoria que es actriz yo siempre digo que es la mejor actriz y lo dice papá y son felices y son felices porque hacen lo que a ellos les gusta entonces la vida tiene la vuelta cuando yo voy y les planteo y digo que quiero entrar en política ¿qué me dicen? papá si te hace feliz ¿en serio te dijeron los cuatro? los cuatro también Victoria que es la que menos aparece contigo ¿no te dijeron papá te van a matar te van a empezar a pegar de acá? no lo que me dijo Victoria que a veces me lo dice es no te quiero ver triste sin embargo te veo triste te veo emocionado no emocionado pero no triste porque me emociona hablar de mi familia pero no triste no estoy contento ¿sí? ¿querés un vaso de agua? sí claro si me traen un vaso de agua un vaso de agua por favor y Flor capaz que retocarlo un poco ¿se me sale? ¿vos lo estás viendo en monitor? sí ¿cómo se ve allá? vino ¿sí? se ven bárbaros los dos ¿a qué le tenés miedo? de joven le tenía miedo a la muerte ahora ya no creo que pasan los años este y y la verdad siempre tengo siempre estoy intranquilo con mis hijos y mis nietos ¿no? ¿qué pasa? ¿cómo están? ¿dónde están? ¿qué están haciendo? hasta a veces los canso no papá estoy bien quedate tranquilo no te pongan nervioso ¿aprendiste algo de tus hijos más allá de que vos le transmitiste lo que te transmitió tu padre o sea ellos como hijos te enseñaron algo a ti? sí sin duda ¿qué? ellos van actualizándose en la vida en la modernidad con todos sus amigos con la forma de ver las cosas mucho más más modernas ellos me fueron enseñando a mí a ver el tema de la marihuana ¿fumaste? no no fumé una vez probé en una feria de la expo donde mi hija estaba estaban con unos tubos y era más puro me dijeron probá ¿y? y vos podés creer que fue un domingo que estaba la expo cannabis y de la expo cannabis me fui a un clásico ¿no? a la hinchada directo así no pero digo nunca viví un clásico tan tranquilo porque siempre me pongo nervioso digo nunca este y el tema de de la aprendiste a ser un poquitito menos rígido de tus hijos no no porque la vida cambia y vas viendo el tema de los homosexuales ellos tienen amigos parejas homosexuales que son encantadores y en las reuniones de cumpleaños estoy con ellos y digo esa apertura nueva de las cosas que uno a veces no las vive bueno pude empezar a convivir esa nueva vida esa nueva apertura en el mundo que uno se va viviendo esas cosas y y viendo y siempre esas cosas las veo a través de ellos son muchas historias de éxito un éxito en la feria un éxito como la feria crece empezás a hacer los comercios crecen los comercios empezás el local de partidos crecen todo es como muy exitoso y la política empezó igual la intendencia candidato nuevo vota muy bien quien por qué lanzás a la presidencia a fundar un partido por qué no dijiste bueno voy a volver a trabajar por una nueva intendencia bueno podía podía haber pasado este yo creo que nosotros ahí pusimos una forma diferente de hacer política donde nosotros decíamos que no teníamos compromisos políticos que teníamos las manos libres y también y lo sigo creyendo es que nosotros uno de los eslogan era no no venimos a cambiar tu ideología venimos a cambiar Montevideo yo sigo creyendo que la discusión entre izquierda y derecha ya no está más las próximas generaciones van a votar a la persona que crean que administra mejor que gestiona mejor pero hay una ideología también ahí Edgardo quizás superamos la derecha y la izquierda pero vos tenés una ideología para gestionar decís bueno tengo que administrar los recursos de esta manera u otra y eso tiene que ver con tu manera de ver las cosas claro pero esa manera de ver las cosas y mi ideología es el trabajo o sea yo en mis años de trabajo nunca pensé si lo que yo hacía era de derecha o era de izquierda y yo lo vuelvo a decir ahora si dar una mejor educación a los niños de las familias más humildes y distribuir mejor entre la gente más pobre es ser de izquierda soy de izquierda si me quieren catalogar así si tener una conducta firme con tolerancia cero con la delincuencia y tratar de terminar con el narcotráfico que está dañando las familias enteras si eso es ser de derecha soy de derecha yo lo que creo es que siempre pienso si es bueno o es malo no si es derecha o izquierda ahora si es bueno o es malo no era bueno que siguieras trabajando por Montevideo en vez de lanzar un partido y ir a toda la república entonces ahí después de eso mucha gente me empezó a invitar para ir para el interior creo que salimos a San José Canelones y ahí yo lo primero que intenté es hablar con blancos y colorados en esa especie de que yo tenía la idea que fallida de la concertación a nivel nacional o sea yo dije ¿por qué no hacemos una coalición igual que el Frente Amplio no estaba inventando nada lo mismo que hizo Sereni que hizo la coalición del Frente Amplio y por qué la oposición no hacemos lo mismo donde nos juntábamos blancos, colorados independientes y lo que el movimiento eso que todavía no se llamaba partido de la gente y hagamos una coalición y votamos juntos porque yo decía en el Frente Amplio entendí perfecto te dijeron que no y ahí fundas el partido y ahí dije bueno entre toda la gente que me seguía digo bueno entonces hay un movimiento que cree que más en esta nueva idea en esta nueva forma de ser político y ahí fundamos hace dos años el partido de la gente ¿qué aprendiste de la política? estoy aprendiendo recién empiezo hay muchas cosas la política en muchos temas es el arte de negociar y justamente eso es lo que está pasando ¿te considerás un buen negociador también en política? no no me considero un buen negociador ¿por qué? ¿te saltas? ¿te enojás? no no es que me enoje es que yo pienso en un objetivo y siempre lo veo desde el lado donde el político o los que estamos en política tenemos que hacer siempre mirando el bien de la gente y no mirando de vuelta eso como decís vos lo dicen todos los políticos y bueno y por eso lo negocio bien porque no miro o sea no estoy negociando para ver si yo a alguien va a tener un cargo o o la chacrita si es buena para nuestro partido entonces como yo me paro en otro lugar no soy un buen político vamos a empezar vamos a empezar por el bloque de redes ¿tenés una rutina Edgardo con respecto a las redes? no no necesariamente tanto dentro de actividad cuando termino de hacer una actividad bicho un poco y sigo no hay una rutina no hay un horario específico pero antes de una actividad en tu casa te despertás sí ¿a cuánto rato despertaste agarraste el celular ya? no enseguida cuando yo me despierto estoy con el celular mirando las redes la radio prendida la tele con los informativos prendida y los diarios en papel también ¿y en el celular? ¿tenés un orden primero Facebook después Twitter después Instagram primero Twitter? no no hay un orden necesario voy mirando en general vas mirando sí tenés tus redes desde el 2015 nosotros hicimos un estudio con Wi-Fi desde enero hasta ahora de todos los candidatos entre enero y marzo del 2015 inauguraste tus redes cierto tu primer posteo de Twitter es bienvenidos a mi cuenta oficial es hora de hacer juntos vamos a cambiar Montevideo ¿te lo acordás? no no me acordaba que era el primero ¿pero lo escribiste vos? sí sí lo escribí yo por supuesto tenemos un grupo que nos ayuda y en esos momentos también en las redes sociales tengo dos personas que siguen desde ese momento conmigo como Lía Cambre y Ana Paula Aranco que han estado desde el primer momento conmigo en el tema de las redes y siguen actuando y asesorándome continuamente ¿pero cómo es? tú llamás por teléfono y decís no sé voy a inventar una acabo de ver en tal esquina una cosa que quiero denunciarla y quiero escribir un tweet o lo escribís y se los mandás solo a ellas para que te lo evalúen o les pedís a ellas que lo escriben y lo posteen de todas las formas a veces lo escribo yo y se los mando le pregunto qué opinan a veces ellas me sugieren y yo lo pongo a veces consultamos a mi hijo Bernardo en el exterior que tiene mucho trabajo pero siempre está ahí al fin a veces Bernardo nos da una idea pero siempre a través de cosas que pasan o a través de noticias de actualidad mirá tu primer posteo de Instagram 12 de marzo del 2015 asentamiento Cañada Puntas de Soto ¿te lo acordás? ahí está tu primer posteo sí me acuerdo andamos muchísimo muchísimo empezamos a hacer desde el 2015 y ahí la gente me decía ustedes otra cosa de los políticos ustedes los políticos vienen ahora por la época de elecciones después se olvidan de nosotros y yo ¿cómo es esto? sí años 16, 17, 18 y lo podés ver en el Facebook seguí yendo por todos los barrios y hablando con todos los vecinos no voy solo ahora en épocas electorales fui durante todos los años y espero seguir yendo antes de hacer política ¿usabas las redes sociales? no ¿sabés más o menos cómo estás respecto a los otros candidatos? sí sí más o menos en Facebook vengo avanzando bastante a pesar de que muchos empezaron antes estás segundo sí en Instagram por tiempo estuve primero ahora me pasaron también pero fui de los primeros que le empecé a dar mucho valor a Instagram y ahora como en la interna mi partido no tenía mucho protagonismo algunos me pasaron en Instagram y en Twitter vas más atrás y en Twitter sí no es en Twitter donde le damos más importancia nosotros le damos ¿por qué no? porque también es el más político Twitter ¿no? sí pero es más político a nivel más periodístico y de un nivel alto que están más en la discusión y a nosotros nos gusta el Facebook donde está más la gente que escucha la gente de clase media o clase media baja o otro público que no están están interesados más en los problemas del día a día y a nosotros nos interesa mucho más como el Instagram que sobre todo los jóvenes están muy cada vez más en Instagram ni le dan más importancia vuelvo a tu a tu rutina con esto estamos hablando de 80.000 seguidores en Facebook alrededor de los 20 y pico de mil en Instagram ¿no te da la vida para leer todas las cosas que se publican acá? trato de hacerlo durante sobre todo donde trato de más de contestar vos te referís a las contestaciones a ver a ver qué están comentando la primera cosa tengo un equipo ya te dije liderado que me van resumiendo las cosas más importantes porque a veces muchas respuestas si uno las agrupa son parte de lo mismo lo que sí trato más o menos es de responder más el tema de los Whatsapp nosotros también tenemos una lista muy importante de Whatsapp que cada vez más gente está usando el Whatsapp y nosotros nos comunicamos mucho con la gente a través de los Whatsapp y trato de cuando tengo tiempo de contestar esas intervenciones individuales según el estudio que hicimos con Wifi para de cerca tus redes están manejadas de un modo como muy estructurado donde no se permite tanto como la espontaneidad sino que hay como una planificación tratás de no sumarte a la conversación en tiempo real entre políticos exacto por eso no estoy mucho mantenés poca interacción con los usuarios no sos de estar muy activo sobre todo con los políticos pero te mostrás como una persona que entiende los problemas de la gente y como que eso te motiva a accionar tu red más fuerte es Facebook y te gusta sobre todo colocar testimonios de gente común pero en todas tus redes la tendencia es que los comentarios que se generan de tus publicaciones son en su mayoría negativos ¿sos consciente de eso? soy consciente es típico que hay una red de usuarios anónimos que usan esa vía para decir las cosas que no pueden decir públicamente y bueno es parte de la cosa pero ninguno de los comentarios negativos hacia mí por ejemplo han dicho le pagan mal a los empleados y yo he dicho muchísimas veces que pueden ir a ver que yo le pago un promedio de un 20% por encima del salario pero vuelvo a cómo te afectan estas cosas no te afectan no me afectan porque te llaman te dicen viste el posteo que hicimos hay mil comentarios que todos te dan palo vos no me afecta porque son anónimos si hubiera una persona que dé la cara y diga como puede ser y debe ser que no está de acuerdo con un montón de cosas bueno ahí lo tomarían cuenta pero cuando son de twitter o de facebook de gente que es anónima que no da la cara es típico de mucha gente que está usando y sin duda hay un grupo de personas para atacar directamente cuando alguien publica algo pum ataquen cuando alguien publica pum es parte de lo que pasa y lo hace nosotros no tenemos ese grupo de personas para atacar a otros lo podemos decir bueno igual hubo un cambio que te lo voy a contar ahora antes otra información interesante facebook ahora te dice cuántas personas administran una página es una información que se volvió pública tu página de facebook la administran 12 personas y una está en argentina si ¿sabes quién es? si, si ¿quién es? lo tengo que decir porque es un asesor mío que publica de argentina pero es un asesor político que está autorizado y los otros 11 están todos en uruguay si están todos en uruguay pero esta persona trabaja trabaja mucho en política y me asesora y me gustaría no decirlo perfecto ¿es esta persona o es una de las uruguayas que te sugirió cambiar el tono? porque en abril de este año en abril de 2019 todas tus redes cambian el tono deja de ser un tono más combativo más crítico y empieza a ser un tono un poco más suavizado ¿cómo fue esa decisión? esa persona que está trabajando sugirió pero estas decisiones las tomamos entre todos ¿y te sentís cómodo en ese tono más? mucho más cómodo me sentí mucho más cómodo o sea yo casi siempre cuando tuve que decir algo en contra de alguien lo hice apoyado en algo que habían agraviado hacia mí no fue una cosa que me salió naturalmente yo hubo una contestación de defensa ¿no? ahora vos te das cuenta que en cuatro años de redes porque las arrancás en el 2015 durante cuatro años no te sentías tan cómodo como ahora que sentís que sos más parecido al tono que tenés hoy que el que tuviste para construir sí lo que pasa que a veces en el tema de las redes me pasaba que cuando yo decía algo la gente se apoyaba más en cuando yo tenía cuando daba una noticia negativa que cuando algo positivo ¿no? y eso pasa a veces en las noticias y lo vemos continuamente ¿no? la gente tiende más a viralizar algo negativo negativo que una propuesta ¿y ahí cómo es? porque vos planificando equipo y capaz que un error o alguien que te filmó en un momento que te enojaste y se vuelve lo más viral tuyo de las redes y cuando uno es público está en todo derecho o sea yo pienso normalmente es como yo digo yo vivo día a día minuto a minuto como si alguien me estuviera filmando o hablando o haciendo y si mañana yo tuve una actitud que a la gente considera que no es buena y sale público que sea me parece que tiene que ser así tu tuit con más repercusión de este año primero de marzo del 2019 primero de marzo sí el mensaje del presidente ¿te lo acordás? sí el presidente Vázquez hizo Vázquez me recordó una frase del contador Damiani los números no mienten mienten los que lo mienten los que lo hacen porque yo estaba bien ahora me contás pero este tuit ¿se te ocurre? a mí a vos llamás a Lía llamás a la gente no me dís bueno Damiani que puedo implicar que voy a criticar a Vázquez no me dís los costos cuando sé no miedo me salió naturalmente aparte me salió esta tan yo estaba mirando el mensaje del presidente y sentí eso porque sentí que el presidente estaba manejando los números de una forma que yo dije depende de cómo uno arme los números lo que traduce y me hizo acordar al contador Damiani cuando decía los números no mienten mienten lo que lo hace y eso es lo que me pareció que estaba haciendo el presidente o los asesores que le pusieron los números al presidente el mensaje del primero de marzo en lo que va de este año tu publicación más destacada en Instagram es del primero de enero del 2019 que me imagino que sabes de qué te estoy hablando pero si no te lo voy a leer porque hay una palabra muy interesante felicitamos al presidente electo de Brasil y acompañamos algunas de sus ideas sí ¿alguien te asesoró ponerle algunas y no poner todas las ideas? siempre lo pensé porque yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que dice lo que yo siempre dije es los brasileros votaron en contra de la inseguridad y en contra de la corrupción y el cambio que hubo en Brasil es ese eso es lo que vos compras totalmente porque pienso eso de los candidatos con más caudal de votos en la red Twitter te siguen todos pero hay dos que vos no seguís vos seguís a la calle Pou y la calle Pou te sigue vos seguís a Talvi y te sigue seguís a Mieles él te sigue Martínez te sigue a ti pero vos no a él y Manini te sigue a ti pero vos no a él sí ¿por qué? bueno no sé yo no es una decisión no es sí es una decisión no me pareció importante yo creo que me parece que estamos dentro de una coalición posible que yo estoy tratando de que hay una coalición entre el partido colorado el partido nacional el partido independiente y nosotros y creo estar alineado con lo que ellos ponen y piensan mirá este tweet del 12 de marzo del 2019 Edgardo Novik Manini Ríos ha demostrado ser una persona capaz trabajadora honesta que ha defendido a los más necesitados y a este ejército tan cascoteado como muchos uruguayos se cansó de callarse la boca sí y siempre he dicho que si yo fuera presidente sería el mejor ministro de defensa lo he dicho muchas veces pero no lo seguís en las redes no porque yo lo he dicho para mí es una persona muy importante y muy capaz en determinado conocimiento en el tema de defensa nacional y para eso me parece que es una persona muy capacitada el contenido personal de todos los candidatos sos de los que cuida más el tema de la familia es una decisión explícita esta hablada con la familia de no poner tenés muy pocos mirá te muestro algunos pero son muy pocos sí muy poquitos apenas detalles momentos especiales de la familia como estamos ahí el fin de año o haciendo un asado cuando vino mi hijo pero esto es a pesar tuyo o vos querés que sea así todos coincidimos ellos piensan o sea tampoco es no se esconde ni se está mostrando continuamente yo soy un recontra orgulloso y creo que tengo una gran familia por lo cual la estaría mostrando continuamente pero creo que no es necesario y tengo que hacer las cosas que son a veces todo el mundo este país es muy chico todo el mundo sabe que familia tengo y como yo me porto como padre y como abuelo o sea que no tengo que estar mostrando continuamente eso hay un mundo que es una burbuja acá en las redes ¿no? vos que hablas recorres tanto y hablas tanto esto es como una burbuja si sobre todo el twitter para mi es una burbuja es un círculo para mi cerrado bastante cerrado no chico pero tampoco muy grande donde se forma un ala de discusión que a veces no está siempre al lado de lo que pasa en muchos lados del país en muchos barrios Edgardo haces un uso lúdico de las redes te pasa de agarrar el teléfono y decís ahora cero política cero trabajo voy simplemente a navegar algún perfil de Instagram que me divierte a mirar algún video que me divierte no estoy como digo a veces tengo como este como se dice estoy medio adicto adicto la política te hace te genera una adrenalina este que increíble mira te pasa un chiquito te la hace una yo era una persona de trabajar mucho y estaba el día a día en mis locales en mi mayor empresa en la empresa deportiva tengo siete gerencias las siete gerencias son siete mujeres o sea ahí no cumplo con la cuota son siete mujeres que se lo han ido logrando por capacidad por confianza algunas que tienen ya 25 o 30 años trabajando conmigo y a veces una vez por mes hago una reunión y comentamos a ver cómo va la empresa y eso entonces me dicen la última vez me dijeron Edgardo pues ya ni venís ni venís a hablar con nosotros ni pasás entonces les digo les voy a decir algo mucho peor que algo que un hombre nunca le debe decir a una mujer que no vas a decir ya ni pienso en ustedes y es así les digo mire yo que era un hombre trabajador que estaba de local en local de trabajo continuamente pensando que el negocio dependía de mí ahora la política me atrapó y estoy todo el día pensando en política y ya hasta me olvido de mis empresas por suerte las tengo muy bien cuidadas con mucha gente responsable dentro de tu estrategia de campaña de acá a octubre sentís que las redes es uno de los lugares fuertes donde tenés que atacar o vas hasta más para recorrer de vuelta al país y hacer una cosa más presencial yo lo que veo en política es todo lo que uno pueda y estar en todos lados o sea las redes es importante la televisión es importante la radio es importante y el recorrido y el hablar mano a mano con la gente es importante uno tiene determinado tiempo yo estoy el 90% del tiempo de mi vida dedicado a la política y más estos tres meses y bueno uno tiene que repartirse entre esas cosas pero todas las cosas son importantes estimado Facundo un placer igualmente un placer un placer un placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!